Estamos acá con el Ministro de Economía para transmitir una buena noticia en lo que hace al Banco Central, pero fundamentalmente a la República Argentina y es acerca de la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que el día 5 de julio falló a favor del Banco Central de la República Argentina en un juicio que había sido iniciado por dos fondos buitres, EME y NML, y tenía por objeto embargar reservas del Banco Central de la República Argentina. Este es en realidad un embargo y una movilización de fondos del Banco Central que se generó a fines del año 2005, o sea que ya llevaba muchos años. Y el 7 de abril del año pasado, el juez Griesa lo que hizo fue confirmar o dar lugar a ese embargo de 100 millones de dólares que tenía depositado el Banco Central en la Reserva Federal. La Cámara de Apelaciones se define sobre una cuestión que es importante porque es de fondo y que tenía que ver con lo que había sido la decisión de Griesa planteando que en realidad esos fondos podían ser embargados porque el Banco Central actuaba como un alter ego de la República Argentina. El fallo lo que dice es, más allá de la independencia o no de los bancos centrales, lo que rige es la ley de inmunidad soberana de las reservas internacionales. Este planteo que vino hecho desde un sector del Estado y particularmente por el ex presidente del Banco Central, era una especie de dominación cultural. Me parece que esto fue un intento muy grave porque no es que se intentaba desde afuera esa dominación, sino que algunos actores económicos y un integrante o alguien que presidía una institución de la República Argentina estaba intentando asustar al resto de los argentinos y al gobierno para que no tomara determinadas medidas. Gracias.